La herencia no es mendeliana. Es una acumulación de pequeños efectos por diferentes variantes génicas de un número variable. Que además son muy difíciles por sus características de identificar. Los estudios ahora dirigidos a identificar estos genes son estudios totalmente a nivel mundial, con miles y miles de pacientes, porque es lo que te van a dar unos valores estadísticos creíbles y muy complejos, por tanto. Y con mucho análisis estadístico y bioinformático. Pero se están haciendo y yo espero que acabaremos identificando genes, por ejemplo, de ese porcentaje de cánceres de mama hereditario, que no son BRCA1 o BRCA2, ese grupo de BRCAX van a acabar cayendo. Y gente como Javier Benítez en el CENIO están contribuyendo a todos los consorcios internacionales. En base de que si estudias 200 pacientes de la Comunidad de Madrid no vas a llegar nunca a identificarlos, pero si estudias 200.000 pacientes con cáncer de mama de 18 países diferentes, es muy probable que al final consigas identificar qué polimorfismos están o qué genes tienen polimorfismos implicados en el riesgo mayor de padecer cáncer de mama. Muchas veces no. Regiones reguladoras que lo que van a hacer es pequeños cambios en la cantidad, en la velocidad de transcripción, en la cantidad, en el nivel de expresión de los genes, por ejemplo. No, por supuesto, la mayor parte de estas alteraciones son rutas que son importantísimas en periodo embrionario fetal, por supuesto. Y del estudio de drosófila han salido muchos genes importantes en cáncer humano. Pero no solamente drosófila, yendo más atrás. Levadura, el premio Nobel Paul Nürst, que dio un seminario absolutamente maravilloso en el CENIO hace dos semanas, absolutamente maravilloso, premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de las ciclinas y sus reguladores en levaduras. Sidney Brenner, premio Nobel de Medicina por el proceso de apoptosis descubierto en C. elegans. Los microRNAs descubiertos dónde en C. elegans. Es decir, los sistemas modelos son importantísimos en biología y en biomedicina. Concepto difícil de entrar en la cabeza de un médico, pero... Te pongo el ejemplo al que yo me refería. Los linfomas foliculares de tipo B, es decir, linfocitos B, se originan la mutación, siempre que lo dispara, es una mutación en el gen BCL2. BCL2 regula apoptosis. Si está mutado, los linfocitos B, que tienen una vida media de dos días, no se mueren y viven seis meses. Y en esos seis meses, generalmente, esa mutación BCL2 va a dar lugar a un linfoma folicular de tipo B, sencillamente porque facilitan que en esos seis meses se acumulen mutaciones, porque ese linfocito está dividiéndose durante seis meses cuando normalmente no lo hace. Entonces, en los pacientes con los linfomas foliculares de tipo B, todos tienen BCL2 mutado, más diferentes cosas. Y, por supuesto, cuando empiezan con la quimioterapia, más cosas nuevas. Pero BCL2 dispara el proceso. Se tienen que morir. No se mueren porque se bloquea la apoptosis y, sencillamente, favorece la acumulación durante un periodo prolongado, que para una célula que tiene que vivir dos días, vivir seis meses, es una variabilidad, la extensión de su vida de nuevas mutaciones, sencillamente porque está entrando en mitosis sin parar. Y se van acumulando mutaciones. Entonces, ¿no es que la célula viva en seis meses? Claro, la vida durante seis meses, dividirse sin parar o no, pero tiene más ciclos de división. Una célula seis meses, sí, una célula puede estar seis meses o 60 años sin dividirse, como las neuronas adultas o como el músculo esquelético o el músculo cardíaco. Pero, vamos, si es la extensión de la vida asociada a que en esa extensión de la vida anormal, además se va a dividir. No continuamente, pero se va a dividir más veces. Al igual, más capacidad para recibir daño exógeno o para cometer errores endógenos. Bueno, de hecho, yo tengo una diapositiva que me la he saltado, en la que se ha publicado, además se ha publicado en Nature, que no es poca cosa, que existen master genes o master cancer genes. Es decir, habría genes, si eso se confirma, se han publicado dos, SAT B1 y no me acuerdo el nombre del otro. Tengo una diapositiva por ahí que lo dice. Teóricamente, es posible que haya genes cuya mutación dispare una catástrofe genética. Y déjame, no sé si me da tiempo a sacarlo. Y se ha publicado ya incluso alguno. El problema, ¿sabes lo que pasa? Y es que no se ha reproducido. Y las cosas que no se reproducen, en ciencia, no son ciertas, por definición. Pero aunque esté publicado en Nature, nadie lo ha conseguido reproducir. Se ha definido un gen, no sé si lo saco. Me has preguntado precisamente una cosa de las que me he saltado. Está por aquí. Aquí. Este SAT B1, teóricamente, es un gen. Y cuando él está mutado, se produce la catástrofe genética y se dispara el cáncer. Si te ves este artículo que está publicado en Nature, es maravilloso. Porque, oye, cogen férula, le mutan este gen y ¡pumba! Todo se dispara, catástrofe genética. Y lo proponen como un master cancer gene. Y si te ves el artículo y tienes un poco de fe en los autores, pues dices, ¡juey! Fantástico. No se ha reproducido. Es decir, un resultado negativo, o que no se haya demostrado algo, no significa que no sea cierto. Pero que alguien publique algo, tampoco es cierto si no se reproduce. Y se reproduce en un sitio distinto, por investigadores diferentes. Entonces, no digo que no sea verdad, pero no conocemos ninguno de estos master genes del cáncer, de manera que muta uno y se dispara todo y es catástrofe genética. O sea, me extraña a mí que a estas alturas todavía no los tengamos identificados. Tiendo a no creerme muchas cosas y sobre todo aquello que no se reproduce. No digo que no sea cierto, pero todo lo que no se reproduce no es cierto en ciencia. Bueno, pues, muchas gracias Alberto. Ahora tenemos el nacer, nuestra rima, la tercera y la tercera. Gracias. Gracias.